La presidenta Marisela Serrano Hernández acudió este día al centro escolar Acuautla, ubicado en San Francisco, Ixtapaluca. Acompañada por el tesorero del ayuntamiento, Julio César Cocapaz, el director de obra pública, Porfirio Rodríguez Ponce, y de los regidores Alejandro Martínez y Raúl Villada, la alcaldesa presenció el acto cívico. En su discurso, la presidenta destacó la importancia de trabajar en conjunto, sociedad y autoridad para lograr obras en beneficio de todos. Es como un equipo de fútbol, dijo, en donde todos tenemos que jugar por el bien del club. Más bien llega a que exista mejor fútbol, bueno, así debe ser en la sociedad. Podemos tener diferentes equipos en los cuales jugamos socialmente, en los cuales queremos componer la sociedad. Pues dejemos y apoyemos a aquel que vaya haciendo la labor necesaria para que todos tratemos de tener mejor convivencia. Por su parte, Juan Humberto Salazar Valdés, director del plantel, agradeció a la alcaldesa su asistencia. Nos honra mucho su presencia, nos honra mucho también que nos hayan honrado también los miembros de su gabinete. La presidenta, Serrano Hernández, también exhortó a los alumnos a continuar por el sendero del estudio. La licenciada Marisela escuchó las peticiones por parte de los directivos y asentó que trabajarán para mejorar el centro escolar a Cuautla. Informando para Canal 6 de Iztapaluca, René Pacheco.